Bueno, aquí estamos con los chicos de fútbol de talla baja, representantes de Perú y también de Argentina, Carlos. Así es, porque se viene un cuadrangular internacional muy interesante. Estamos con Fabián Chira, el capitán de Perú, y también con Facundo Rojas de Argentina. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bueno, primero agradecer por la invitación. Estamos todos muy contentos y emocionados por disfrutar la Copa. Y ahora el encuentro que vienen los tres países que estamos invitando, como es Argentina, Chile y Galán. Ahora Facundo, usted ya tuvo la oportunidad de estar por acá, ¿no es cierto? Sí. De jugar un partito amistoso con la selección peruana. ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal eso? Ya somos conocidos de la casa. El 29 de diciembre del año pasado estuvimos acá jugando el primer amistoso internacional con Perú. Y fue algo que cambió la vida de muchas personas de talla baja y vamos siguiendo este sueño y ampliando este gran proyecto que lo hemos iniciado aquí en Latinoamérica junto con Fabián Chira. Ah, qué bueno. Qué bueno que se hayan asociado justamente para hacer esto más grande. Y cómo así la convocatoria también con Ghana y Chile, ¿no? Para formar este cuadrangular. Fue algo muy gracioso porque estábamos invitando a Estados Unidos pero tenía problemas con las elecciones presidenciales y dijo que no podía venir y entonces Ghana estaba interesado en venir. Y se invitó a Ghana y ya está un consuelo a llegar. Ahora a la una de la mañana llega a Chile y es llegar a la mañana a las diez. Y ya vamos a ver qué tanto fútbol hay durante estos días. Y ya creo que esto es muy bonito porque las personas se van dando cuenta que las personas pequeñas no solo están limitadas a algunas cosas, ¿no? Que también compiten y que también son hombres de lucha, ¿no? Ahora, Facundo, Fabián nos ha contado, ya ha venido acá varias veces a contarnos cómo es el tema del desarrollo del fútbol de talla baja que hay en el Perú. ¿Cómo es el tema en Argentina? ¿Cómo han hecho para consolidar una selección, para que la gente se vaya sumando, para encontrar muchos más talentos? Y difundiendo, difundiendo a través de las redes sociales, de los medios de prensa de nuestro país. Hemos encontrado, la verdad, que una cantidad inmensa de chicos que quieren sumarse. Algunos ya están acá, la gran mayoría está hoy aquí en el Perú. Somos más de 20 chicos que no quisieron perderse, no quisimos perdernos esta oportunidad de jugar un primer torneo. Y estamos acá y para seguir difundiendo este proyecto en mi país, las distancias son muy largas, son muy grandes. Y lo que nosotros hacemos es entrenarnos por provincias, ¿sí? Por provincias y una o dos veces por mes armamos diferentes partidos amistosos frente a selecciones de veteranos, equipos de hombres veteranos. O también selecciones de futsal femenino, solemos jugar para no perder el ritmo, digamos, y seguir entrenándonos. Así que cuesta un poco, por ahí el tema de las distancias, pero no es nada imposible, ¿no? Así que estamos contentos y de todos los chicos se hace una convocatoria para los partidos internacionales. Qué bueno, qué bueno que ustedes estén manejando el proyecto de esa manera que se hayan asociado, porque también nos permite ver el ejemplo de un país vecino y nos permite crecer también a nosotros. Ahora, ¿cuánto nos acerca de este torneo? ¿Cuándo está iniciando? ¿Cómo puede la gente acceder y ser parte del público que pueda presenciar este espectáculo también deportivo? Bueno, este es un torneo que está organizado por el Instituto Paral del Deporte, donde se inició todo el movimiento de talla baja, sea de bálmito, de natación o fútbol. Y, nada, jugamos en el polideportivo uno de la Viena, que está en la Avenida del Aire, en el Puerta 15. El día viernes es la inauguración a las 6 de la tarde. Y el sábado se juegan dos partidos, uno por la mañana, que sería el tercer partido, porque vamos a jugar todos contra todos. Y en la tarde se juega el último partido y se define el campeón del torneo, ¿no? ¿Y tienen alguna referencia del nivel de Chile y de Gala? ¿O solamente lo han hablado y lo han visto? ¿Ellos han mandado videos? ¿Cómo para amenazar también? ¿Para chiquear? ¿Para chiquear? ¿Para chiquear? Sí, lógicamente. Bueno, Gala sí ha sido campeón de África en estos momentos. Vamos a ver cómo viene desarrollado, porque viene un montón de gente también de Gala. Y Chile recién tiene menos de un año empezando. Nosotros fuimos a Santiago a poder hablar un poco y desde ahí inició el tema con Chile, la selección. Luego siguió Paraguay y ahora está Bolivia formando. Nosotros estuvimos con Paraguay justamente hace un par de meses jugando el segundo partido nuestro a nivel internacional en Asunción, un partido muy reñido, el cual igualamos 3 a 3. Y ahora está previsto para este año, principio de año, volver a jugar un encuentro con ellos. Así que vamos a estar programándolo también. Y como vamos a programar muchas cosas juntos, trabajando con Fabián, también ahora con Paraguay, que ya ha conformado su selección, Bolivia también. Así que muy pronto creo que vamos a estar jugando la primer Copa América. ¿Quién es figura de tu equipo? Si eres tú puedes decirlo, no hay problema. No, el equipo siempre. El equipo, porque un solo jugador no puede ganar a todo un equipo completo. Es de juego en el medio campo, número 10. Yo creo que a las finales es todo el equipo, ¿no? Sí, claro. Porque si bien es cierto, toda esta selección no, ninguno recibe ningún sueldo, se la juega por ir a entrenar, se la juega por viajar, por pedir permiso. O sea, es el corazón que vale de cada jugador que le mete a la selección, ¿no? Le quiero preguntar también, ya que estamos en la discusión y ustedes estaban escuchando la discusión que tuvimos acá con Carola, para ustedes, bueno, tú hacerme Messi de todas maneras, ¿no? Messi a regalar o me decís Messi? No, de todas maneras, ¿no? Tienes que apoyarme, sí, sí, a ver. No, sí, voy por Cristiano. ¿Por Cristiano? No, sí, vamos a quedar acá, sí. No, ahí estoy muy por Messi. Y bueno... ¿Quién iba a por ese R7? No, cuando juega Barcelona Real Madrid, pero después... Hasta ahora no lo he visto jugar, porque faltamos un partido hasta ahora, sí. Sigue pendiente. Qué lindo, Fabián, claro. Me acabas de hacer acordar, mira tú, que Oscar dijo que íbamos a jugar con Jorge. Yo he jugado a un partido con los periodistas. Con los periodistas, sí. Aprovechamos mucho en el Juan Entre Ríos, una provincia de Argentina, jugamos un partido con los periodistas, aprovechando la difusión que pueden ellos darle desde ese punto, ¿no? Sabemos que ellos al jugar contra nosotros van a darse cuenta de que nosotros estamos verdaderamente preparados para jugar al fútbol como profesionales. Venga, el productor Manuel Paz o Llan está escuchando, Manuel, tú te encargas mi hermano, porque acá, Fabián está diciendo para jugar un partido, así que, y en verdad, le demos eso, ¿no? Sí. Manuel Paz o Llan se va a encargar, Manuel Paz o Llan se va a encargar, para hacer el partido. Creo que la selección de Taya abajo va a tener juveniles y 18 y todavía no vamos a jugar partidos. No, no, sí. No, 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 no. Ha dicho, mira, ha rectificado, Fabián, ha dicho Michael Zucker, yo no sé por qué ha dicho eso. Michael Zucker es el único jugador que se marca solo cuando tiene la pelota, imagínate. Ahí te digo todo, Michael Zucker. Bueno, bueno. Entonces hay que invitar a la gente, y yo creo que cada aliento que reciba tanto los países vecinos como el nuestro va a motivar mucho a los chicos, ¿no? Y yo, sí, estoy muy feliz con mi equipo, ahora está pasando por un buen momento, tenemos otro entrenador argentino, Rodrigo Verdera, y estamos muy agradecidos con él, con todo el trabajo que viene haciendo y la paciencia, ¿no? O sea, los chicos son ahí un poco juguetones, pero a la hora del fútbol es algo muy grande, hemos jugado, hemos tenido la oportunidad de compartir el país con ellos allá en su tierra y bueno, también acá venimos haciendo partidos, se están sumando niños también, y niños que a veces te ven trabajar y entrenar y dicen, no, yo también quiero ser como tú algún día, quiero trabajar, dile que talla baja, ¿no? Y eso es lo que vale, eso es lo que va a quedar acá en el Perú y los chicos de Báclito recién han vuelto y han traído cinco medallas, entre ellas hay una de oro y también, y tres de bronce y una de plata. Y una cosecha interesante de medallas, así que el trabajo y el esfuerzo que están realizando entonces. Que vaya súper bien chicos de torneo, ya saben, entonces en Navidina. El día viernes a las seis de la tarde esperamos a todos, el ingreso es libre y apoyar a la selección, nos lleven una bandera bien grande, en Córdoba llevar una bandera como de 40 metros peruanas, la pusieron de arriba. Sabemos que en Perú hay muchos argentinos también, así que los vamos a estar esperando a todos para que vayan a alentar como están acostumbrados los hinchas argentinos. Y bueno, lo que decía, para remarcar lo que decía Fabián, los chicos juveniles que se vienen sumando, vienen atrás nuestros, que al día de mañana cuando empiecen a jugar ya van a encontrar un proyecto armado. Es importante mantener eso y seguir sumando chicos de todas las provincias de acá en Perú y lo mismo estamos haciendo en Argentina, que ya tenemos las divisiones juveniles, pulguitas y pelucitas, lo decimos nosotros, porque pulga y pelusa es el apodo de nuestro equipo por Maradona y Messi, y bueno, lo tenemos a los pulguitas y pelucitas, algunos que se vinieron ahora para acá a apoyar al equipo, nada más, porque saben que no pueden jugar este torneo, entonces vinieron a apoyar y alentar a sus selecciones. Hay otra cosa muy importante, yo creo que cuando uno maneja un deporte con personas con discapacidad, deben ser también manejadas por personas o dirigidas por personas con esta discapacidad. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos personas pequeñas y también deben ir de la mano con personas pequeñas, por ejemplo, igual hay chicos que están ahí en el grupo que también apoyan y están motivando, porque creo que cuando ves a una persona de repente talla promedio, un poco ahí, como que metido un poco en el movimiento, muchas veces la gente se pregunta si realmente lo hace de corazón o se aprovecha. Entonces por eso, también nosotros difundimos la capacidad de gestión de una persona pequeña. Y entonces es lo que se viene haciendo y creo que muchos países lo están copiando y pronto la Copa América es la que tiene que venir para Perú, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Felicitaciones por todo lo que están haciendo y bueno, a disfrutar entonces de este cuadrángulo. Gracias por haber venido. Tienes que ir a los peruanos. En Argentina, en Argentina, ahí vamos todos con la banderola. En Argentina, ¿cómo fue periodistas versus el equipo que ustedes presentaron en el campo? ¿Quién ganó? Empatamos 9 a 9. Partido muy reñido donde el arquero del equipo de los periodistas... ¿Tu figura? Fue la figura, pero llegó un momento en el que se enojó con sus jugadores porque no podían sacarnos la pelota y si tiró los guantes se fue a la cancha. Acá si jugaba Perleche, le ganamos nosotros. No, Perleche no, no fue. ¿Qué va a Perleche? Listo chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, volvemos con más. Hasta la próxima.